Se fue especialmente a París a comprárselo y luego les cuento... ¡Celes! Y luego les cuento... No dejan trabajar, de verdad, no, no se puede, yo hago mi mejor esfuerzo. No puedo. Veamos niños buscando amor, quizás sentirlo... La boda de Richard Acuña y Brunel La Horna será definitivamente el tema de la semana. Todos buscan conocer más detalles de la que llaman desde ya la boda del año. Durante redes sociales, la cuñada de Brunel La compartió una foto del día que acompañó a su hermano... ...a elegir el traje perfecto para llegar al altar. Según reveló el traje tipo smoking que lució Richard en la comentada boda, fue de la exclusiva marca Dior. Los hermanos llegaron hasta París para elegir el atuendo indicado. Hermanito lindo, gracias por permitirme ser siempre tu cómplice. Te amo. Los amigos cargaron al novio celebrando su nueva etapa. Mi ruchita, me parece que fue ayer cuando yo estaba sentada en un programa de televisión y recibí un mensaje tuyo. Y ahí empezó todo. Desde ese día nunca más dejamos de hablar. Desde sus redes sociales, Brunel Laorna sigue recordando los mejores momentos de su gran noche. Y que quiero estar contigo hasta cuando estemos arrugaditos y cerrar mis ojitos. Porque eres la mujer de la cual me enamoré y con la cual quiero estar por siempre. Recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. Recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad. Protagonizó la clásica sesión de fotos después del maquillaje y peinado. Caminó rumbo al altar junto a su padre y luego vino el primer beso de recién casados. El estilista que preparó a Brunela para darle el sí a Richard Acuña comportó algunos detalles del maquillaje y peinado que eligió la novia. El día de ayer junto a mi equipo fuimos a atender a Brunel Laorna para su boda. Y este fue el look que le hicimos con un recogido espectacular y un tocado precioso, súper clásico. También se encargó de su madre y su cuñada. Qué bonita boda, de verdad. Es imposible no dejar de comentar de los detalles, de todo lo que se ve al costado. Pero también es cierto que a raíz de esta boda hay muchas críticas, que si gastó, no gastó, que si... Cada quien gasta de acuerdo a sus posibilidades, ¿verdad? Y lo realmente importante es la unión, es lo que significa para los novios, para la familia, para los amigos de los novios esta celebración. Así que, cada quien gasta lo que quiera. Ya está.